hola familia un abrazo libertad en el día de hoy te traigo un vídeo que vas a sufrir junto conmigo de impotencia tantas cosas tantos sentimientos encontrado cuando tú veas este vídeo bueno como tanto que existe en la isla cárcel pero en específicamente en este vas a poder apreciar nuevamente la represión policial el abuso el abuso que hay constantemente hacia el ciudadano a pie porque piense diferente y ellos lo imponen con una prepotencia porque no le importa cualquier tipo de pensamiento que tú tengas no le importa nada señores sin más le voy a dejar este vídeo libertad para el pueblo cuba y estos esbirros el día de mañana tenemos que perseguirlo y ponerlo tras las rejas libertad para el pueblo de cuba el comunismo yo soy comunista no hables ni finge de lo que tienes que hablar yo soy fidelista comunista revolucionario que ti gané lo que tiene que hablar os los S Mireles eso no se hace eso no se hace eso no se hace alguien va a probar no se hace no se hace mi madre yo no se hace abusador eso no usa eso no usa eso no usa es así no se hace ¡No se filetó! ¡Mira, mira! ¡No se filetó, mira! ¡Eso no se filetó! ¡Hab famoso! ¡Lo hubo,ує Bur 굉장! ¡Por parties! ¿Ya estáis grabando todo eso? Ya, ya... ¿Ya? ¡No es bueno! ¡Vamos acá luego! ¡Vamos a buscarle el pataluco porque está buscando! ¡Se miren! ¡Abra el pozo que mi deseo! ¡Ya la voy! ¡Abra ese pozo! ¡Esa habla! ¡Esa habla! ¡Esa habla! una especie de perro ruta Dándole bala, ¿eh?